¿Qué pasa chavales? Aquí con Metal Gear Solid 1 Bueno, tengo que explicarme un poquito Porque digamos que La serie de Assassin's Creed 3 Tuve que cancelarla Debido a Que me iba con mucho lag Como hecho laggeo la verdad Me iba como el culo Y bueno, he decidido hacer un Quería hacer una serie del Dragon Ball Z Abundacate en KH3 Pero no había va muy bien Y bueno, voy a hacer una del Metal Gear Aunque iba un poco como el culo del emulador Pero bueno Se hace lo que se puede Es el emulador de la Play 1 Y lo vamos a ver un poquito El centro de desactivación de armas nucleares En la isla Shadow Moses Del archipiélago Fox de Alaska Fue atacado y capturado Por fuerzas especiales Nueva Generación Dirigidas por miembros de Foxhound Y ahora exigen que el gobierno vuelva No deudar a los restos de mictos Amenazando con que Si no se cumplen sus exigencias En 24 horas lanzarán un arma nuclear Su misión tiene dos objetivos El primero es rescatar al jefe de arma Donald Anderson Y al presidente de Armstead Kenneth Bacon Ambos han sido tomados como rehenes Segundo Tiene que investigar si los terroristas Tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear E impedirlo si es así ¿Cuál es el método de inserciar? Nos aproximaremos al centro en submarino ¿Y luego? Enviamos un bombo sumbo a monoplaza Cuando el BOA llegue lo más cerca poscerca posible Abandonelo Luego tendrá que seguir a lado Unidad de fuerzas especiales Hightech Foxeck Foxhound Su antigua unidad En la que yo mismo fui comandante Siguen estando por ahí Hay seis miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista Psicomantis Con sus enormes poderes psíquicos Sniper Wolf La bella y letal francotiradora Decoy Octopus Maestro del camuflo del flaje Vulcan Raven Gigante y brujo Y revólver Ocelot Especialista en interrogatorios y un formidable pistolero Pero... Finalmente Al mando El líder del equipo Foxhound Liquid Snake Liquid Snake El hombre consumiré con su mismo nombre en clave El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla Cuando llegue allí le informaré por codec Me acompañará alguien Es una misión de infiltración de un solo hombre Las armas y el equipo Osi Osi Si Si Es una operación Operación super secreta No espere No espere ninguna ayuda Ayuda oficial No espere No espere No espere No espere No espere Yo Mi Lo No espere Vale, pues... Está guay porque puedo, digamos, con el mando, jugar con el mando, hostia, si hay nivel de dificultad, sin radar, normal, fácil, pues no sé si hacer normal, o el chongo de sin radar. Bueno, vamos a hacer normal, ser un poco, pues sí.